Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy un vídeo para mostraros nuevas novedades para el Football Manager 2018 ya que esta tarde han sacado un nuevo vídeo con más novedades, la verdad es que ahora están sacando las novedades bastante seguidas creo que hay apenas un margen de un día entre novedad o novedad y si no es un día es un poquito más de un día y bueno pues hoy le toca el turno a las tácticas, han sacado el vídeo de las novedades en cuanto a la táctica para el Football Manager 2018 yo he estado viendo el vídeo detenidamente a ver de qué iba todo y bueno pues la verdad es que no ha habido muchos cambios así de táctica la verdad es que sigue prácticamente como en el FM17, si es verdad que hay un par de cosas que es bastante interesante pero bueno yo tampoco me esperaba mucho cambio a la hora de las tácticas para este Football Manager 2018 y bueno pues en este vídeo tampoco os voy a poner el vídeo de fondo, simplemente os iré poniendo pantallas para explicaros un poquito las novedades pero si queréis ver el vídeo completo lo que tenéis que hacer es iros a la descripción y ahí os dejaré yo el link para que veáis el vídeo completo de las novedades en cuanto a la táctica lo único que tenéis que hacer es ir al link y luego en Youtube pues ponerle los subtítulos en español para que lo podáis entender mejor los que no sabéis inglés como yo así que bueno nos vamos a meter de lleno en las novedades en cuanto a la táctica y bueno como podéis ver en la primera imagen hay un cambio con respecto al FM17 ya que tenemos dos paneles bien diferenciados en el lado derecho tenemos tácticas y en el lado izquierdo tenemos jugadores la sección de tácticas al margen de que está todo junto en el mismo sitio es idéntica a la del Football Manager 2017 donde podremos seleccionar el tipo de formación, la mentalidad, el dibujo táctico y las instrucciones de equipo y la sección de jugadores pues es donde seleccionamos el equipo elegimos los roles de los jugadores y damos las instrucciones que queramos a los jugadores o si no queremos darle las instrucciones nosotros a los jugadores pues se las dejamos por defecto o sea que tampoco hay ningún cambio significativo en esta parte luego nos dice que podemos ampliar o reducir la sección de tácticas dependiendo de la parte de la pantalla que deseemos enfocar o si por ejemplo nos queremos centrar en la sección de jugadores pues podríamos reducir la de tácticas y si nos queremos centrar en la sección de tácticas la podemos ampliar o sea lo que nos quiere decir es que si nosotros por ejemplo vamos a estar trabajando en la sección de tácticas lo que podemos hacer es ampliar la sección de tácticas para verlo todo mejor y si queremos trabajar en la sección de jugadores pues lo que tenemos que hacer es reducir la sección de tácticas nos dicen también que a la hora de reducir la sección de tácticas podemos mover a los jugadores una cosa que creo que en el FM17 cuando reducíamos lo de las tácticas a los jugadores no se los podía mover y nos dice también que si fijamos el panel de tácticas podemos trabajar con ambos paneles al mismo tiempo o sea yo me imagino que si ampliamos la sección de tácticas solo podremos trabajar en tácticas si reducimos la sección de tácticas solo podremos trabajar en cuanto a jugadores y si tenemos fijadas las dos secciones pues podemos trabajar tanto a la vez en tácticas como a la vez en jugadores o sea eso es lo que me dan por lo menos a mí a entender bueno como vemos no hay muchos cambios con respecto a esto el cambio que veo aquí es que bueno está todo bastante organizado creo que es mucho más sencillo y es mucho más fácil de manejar o sea es el único cambio que le vería a esta parte en cuanto a las tácticas luego nos dicen que hoy en día los clubes reales realizan sesiones de instrucciones antes de los partidos y que esto también lo han incorporado al FM18 como podéis ver en esta imagen en el lado izquierdo es donde podemos hacer esas secciones previas al partido y nos permitirá explicar a los jugadores en que queremos que se centren en este partido luego aquí también podremos repasar las tácticas e instrucciones de cada jugador o del equipo completo y también los cambios realizados en el once y en el lado derecho es donde podremos consultar los análisis tácticos y los informes de los ojeadores o sea si vemos en el lado izquierdo es donde podemos ver todo lo relacionado a jugadores y esas cosas y en el lado derecho para consultar los análisis tácticos y los informes de los ojeadores para ese partido en concreto también nos dicen que aquí podremos medir claramente las reacciones del equipo a todo lo que digamos en la pantalla de reuniones y que si queremos podemos dejar a nuestro segundo que hable por nosotros o sea como antes podemos nosotros dar la charla en las reuniones de equipos o si queremos le podemos decir al segundo entrenador que leer las charlas de equipo también nos han incorporado los análisis tácticos de una forma más intuitiva ya que como podemos ver en esta imagen tenemos una sección dedicada al análisis donde podremos ver más detalladamente los aspectos positivos y los aspectos negativos de los partidos más recientes tenemos también otro análisis táctico arriba donde está la táctica en la parte derecha que este sí que es muy interesante ya que como podéis ver tenemos el campo dividido en recuadritos que esto nos marca el área de exposición potencial de cada jugador teniendo en cuenta la formación y los roles que le hemos puesto a cada jugador y luego nos dice que las áreas que son de color rojo o naranja nos indica el lugar donde nuestro equipo es más vulnerable o sea eso sería que tenemos a los jugadores posicionados y depende mucho pues de las instrucciones que le hayamos dado a los jugadores de los roles que le hayamos puesto y una cosa que sí es muy interesante para darnos cuenta donde puede fallar nuestra táctica es las marcas esas de color rojo o color naranja que lo que nos dice es donde nuestra táctica es más vulnerable esta cosa en el FM17 no lo teníamos y bueno pues nos costaba a la hora de que una táctica no nos rendía bien pues no sabíamos realmente más o menos si no veíamos el partido donde estábamos fallando sin embargo ahora cuando una táctica no nos funcione pues en esos recuadritos ya vamos a ver donde nos va a marcar que la táctica es más vulnerable o sea esto es una cosa que a mí la verdad es que me ha gustado bastante y creo que es una cosa que nos va a venir muy bien a la hora de que se nos compliquen los partidos y haya tácticas que de repente nos empiecen a fallar también nos dicen que el análisis también nos resalta la asociación entre los jugadores que son las rayas verdes que vemos que van de un jugador a otro o sea esto es lo que os comenté en el primer vídeo de novedades que nos salían como unas rayas que unían a un jugador con otro y bueno pues esto nos dice que también depende mucho de los roles que hayamos seleccionado para los jugadores y el rendimiento que vayan teniendo o sea todo va a tener relación con el rol que le hayamos puesto a cada jugador y la actuación que vayan haciendo los jugadores en los partidos y nos ponen el ejemplo de que los jugadores que se estén dando muchos pases entre sí o estén creando oportunidades de marcar entre ellos estarán resaltados con una línea verde entre ellos indicándonos que esos jugadores se asocian bien entre ellos o sea es muy fácil o sea ellos a la hora de hacer el análisis dirán bueno pues el defensa central con el lateral izquierdo están dando buenos pases entre ellos pues nos los marcarán con esa línea verde que vemos unir a los dos jugadores y eso querrá decir que esos dos jugadores se asocian bien por lo cual ya sabemos que es muy fructífero en el once inicial poner a esos dos jugadores juntos porque se entienden muy bien en el campo ahora nos vamos con otra novedad que son los nuevos roles que ya os mostré un adelanto en el vídeo de las novedades de Ojeo que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal y os animo a verlo o sea como os digo todas las novedades que han ido saliendo del Football Manager 2018 las tenéis en el canal y si no las habéis visto pues os aconsejaría que las vierais para ver un poquito las novedades que van sacando y también ya aprovecho para deciros que el que esté viendo este vídeo y no esté suscrito al canal pues que se suscriba luego el primer rol nuevo que tenemos es el rol de segundo volante que nos dicen que es un rol que ayuda en ataque y en defensa desde la posición de medio centro defensivo o sea más o menos será un rol distinto pero no hará la misma función pero estará en la misma posición que el interior defensivo o esos roles que teníamos que tenemos también en el Football Manager 2017 luego tenemos también los roles de Mechala y Carrilero que son dos roles para la posición de centrocampista y nos dicen que el Mechala es un jugador que juega en el centro del campo pero que se esfuerza por ponerse en posiciones que puede ocupar un delantero centro o sea sería como un centrocampista pero mucho más ofensivo que otros que otros roles de centrocampista que tenemos y sin embargo nos dicen que el carrilero es un rol que cubriría las bandas del centro del campo o sea más o menos pues yo creo que sería con distintas cosas pero más o menos jugaría en la misma posición que el segundo volante me imagino yo esto luego habrá que ir viendo cómo actúan los roles pues cuando salga la beta o cuando empecemos a jugar ya en el juego completo y el último rol sería el de extremo inverso que sería aplicable a centrocampistas de ambas bandas o sea yo me imagino que será un estilo a lo que tenemos de carrilero inverso pero en vez de en defensa más adelantado y en el centro del campo y luego también nos dicen que han hecho algunos ajustes a roles que ya había antes como por ejemplo el trecuartista que ahora puede asignarse a jugadores en las posiciones de COR o COI la verdad es que como estaba en inglés estos roles no sé qué serán no sé si serán los jugadores de media punta que pueden jugar como organizador o algo así luego también el lateral inverso que nos dice que ahora tiene la misión de además de defender también atacar que eso está bastante bien y bueno también nos han añadido nuevas instrucciones de jugadores y de equipo y bueno pues en cuanto a nuevas instrucciones de equipo nos dicen que podemos pedir a nuestro equipo que busque al jugador que dobla por dentro en el último tercio de campo y luego en cuanto a instrucciones de jugadores pues podemos darles las instrucciones a jugadores como que marquen una posición concreta o pedirles a los centrales que se abran a las bandas esto nos va a venir muy bien sobre todo cuando juguemos con defensa de tres y juguemos con los carrileros mucho más adelantados ya que si el equipo rival sobrepasa los carrileros pues tendremos la opción de que los centrales se puedan abrir a la banda y cubran esa zona del campo que el carrilero ha dejado desierta y luego bueno también nos dicen que hay un nuevo movimiento de jugador que es pedir a los defensores que saquen el balón jugado esto la verdad es que no sé cómo se hará luego lo veremos cuando saquen la beta o cuando saquen el juego y por último nos dicen que hay más opciones a balón parado para el creador de jugadas que nos permitirán preparar distintas jugadas según la posición en el campo pero bueno en esto no han profundizado nada así que bueno lo tendremos que ir descubriendo cuando salga el juego a ver qué nuevas funciones de estrategia nos han sacado aunque yo creo que tampoco serán muchas más de las que teníamos el año pasado así que bueno estas son las novedades en cuanto a tácticas que han sacado para el Football Manager 2018 como ya os digo yo creo que no ha cambiado mucho si me gusta lo que os he dicho de los de los recuadritos de colores para ver dónde es vulnerable nuestra táctica luego también me gusta lo de unir a los jugadores con las líneas esas verdes dándote a entender que esos jugadores se asocian bien porque eso te da una idea más de qué once inicial poner a la hora de jugar un partido y bueno pues luego lo demás los nuevos roles que han implementado que bueno los tendremos que ir a ver qué funciones hacen cuando cuando salga el juego será cuestión de ir probando los roles y a ver qué tal dan y a ver qué otras funciones aparte nos dan de los roles que había antes y luego por lo demás pues bueno yo creo que bueno es mucho más vistoso más sencillo si es verdad que lo de las tácticas y lo de los jugadores al separarlo está bastante bien porque lo tenemos todo juntito por un lado y todo juntito por el otro lado y como os he dicho va a ser más sencillo de usarlo pero por lo demás tampoco tampoco mucho cambio yo lo que venía pidiendo y así el cambio más significativo que me gustaría a mí para las tácticas era que a la hora de mover los jugadores en el terreno de juego no fuera tan estática que tuviéramos un poquito más de libertad de colocar sobre el terreno de juego a los jugadores pero bueno eso no lo han puesto y como ya os digo pocos cambios la verdad es que ya os he dicho que tampoco me esperaba muchos cambios en cuanto a táctica así que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like comentar compartir suscribiros al canal si no estáis suscritos no os olvidéis de activar la campanita para que youtube os avise cada vez que suba vídeo y nada que en la descripción del vídeo pues tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir tendréis el vídeo completo de las novedades de tácticas y bueno pues también el grupo de facebook por si os queréis unir y luego la página de instant gaming como siempre os digo donde podéis reservar el football manager o comprar cualquier otro juego y si vais a hacer alguna de esas dos cosas os agradecería que lo hicierais con el link del canal ya que así estaríais apoyando al canal y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.